Aquí están ellos, los nuevos talentos, miren que elegancia, que elegancia, a partir del lunes se toman el escenario de rojo, fama contra fama, observen la elegancia de las muchachas, observen la elegancia de los señores, un aplauso para todos ellos, que el lunes a las 6 de la tarde se toman este escenario, porque ellos quieren ser los próximos ganadores del rojo, de la fama, de la contra fama, sabremos a partir del lunes, comenzamos con los éxitos de tres grupos espectaculares, éxitos de la ley, éxitos de los tres, éxitos de los prisioneros, a cantar, comienza la gran final de rojo, fama contra fama. No vuelvas a hablar así, no levantes estas relaciones, si vivimos de cariño y besos, no me digas de odios y traiciones, Estás llorando y más de nada, por comprender a nadie excepto a ti, oye no voy a aguantar, tú no puedes demostrar, oye no voy a aguantar, estrecha este corazón. Música Música Mi corazón late por ti dentro de mí, mi corazón nunca dejó tu corazón. La espada y la pared me atraviesan y no al revés. La espada y la pared me atraviesan y no al revés. Mi corazón late por ti dentro de mí, mi corazón late por ti dentro de mí, mi corazón late por ti dentro de mí. Mi corazón late por ti dentro de mí, mi corazón late por ti dentro de mí, mi corazón late por ti dentro de mí. Mi corazón late por ti dentro de mí. Mi corazón late por ti dentro de mí, mi corazón late por ti dentro de mí. Mi corazón late por ti dentro de mí, mi corazón late por ti dentro de mí, mi corazón late por ti dentro de mí.